Y para finalizar con la emisión del día de hoy, les cuento que el cantante Carlos Vives será homenajeado en la versión número 51 del Festival de la Leyenda Vallenata que se realizará del 26 al 30 de abril del 2018 en Valledupar, capital del departamento del Cesar por su gran trayectoria con la cual ha logrado llevar este ritmo a todo el mundo. Los organizadores del festival indicaron en un comunicado que tuvieron en cuenta que Vives con su accionar artístico ha dado la vuelta al mundo llevando los cantos vallenatos y resaltando los valores culturales, el folclor, las raíces indígenas, mitos y leyendas del género. Además tuvieron en cuenta que en su grupo cuenta con el rey vallenato, Egidio Cuadrado, con quien ha producido un estilo evolucionado, actualizado sin olvidar las raíces de la música tradicional logrando enmarcar dentro de lo clásico incluyente para las nuevas generaciones. En este sentido agregaron que con su decisión buscan proyectar con mayor énfasis el folclor colombiano en el mundo para continuar acatando la declaratoria de la música vallenata como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Tras conocer la decisión, el cantante nacido en la caribeña Santa Marta en 1961 respondió a los organizadores en una misiva en que afirmó considerarse un soldado de la causa vallenata. Por todo ello, Vives consideró que será un honor muy grande recibir el tributo y agregó que si la nominación contribuye a la enmarcación de la nueva era que comienza en la celebración después de los primeros 50 años, entonces estará dispuesto a acompañarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!